Esto también con los focos. Y vamos a hacerlo desaparecer con los focos. Esta composición la vamos a renombrar. A esta le vamos a poner sello. Ahí. Ok. Vamos a crear una nueva composición. Nueva composición. Y a esta le vamos a poner... Zorro. Nueve colas. Ok. Vamos a traer la imagen esa que utilicé ahí. Debería estar... No, esta es de eso. No, yo tampoco. Yo tampoco. Ahí está. No le cambié el nombre, disculpen. Ahí está. Esto lo vamos a llevar al tamaño que queremos. Que es ahí. ¿Cierto? Incluso puede ser más chico. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Este lo voy a llevar a capa 3D. Ok. Y voy a crear dos luces. Ok. Nueva luz. Tipo spot. Y le voy a poner ok. Ok. Y lo único que tengo que hacer es disponer la luz en la posición de los ojos. Este día de ahí. Este día de ahí. ¿Cierto? Y acercarme. Para ayudarme, vuelvo a las vistas. Esta aquí abajo. Y busco la posición horizontal para ver desde arriba del foco. Ok. Ahí tengo dos vistas. Esta es la vista frontal y esta es la vista superior. Este es el foco con respecto al fondo. Yo voy a acercar el foco hasta revelar la vista. Ok. Ahí lo tengo. Voy a tratar de dejarlo más perpendicular posible con respecto al ojo. Y este que está acá lo voy a duplicar. Voy a hacer lo más rápido que pueda. Para que no se aburran. Ahí. Ok. Ya tengo. Vuelvo nuevamente a la vista normal. Ok. Y tengo los ojos del curaba. ¿Vale? Los voy a animar. Los voy a transformar. Pero me voy a guiar nuevamente con la vista superior. Voy a pinchar los dos. Los voy a seleccionar los dos. Y los voy a animar. La primera animación va a ser la posición. ¿Vale? Desde ahí hasta acá. Hasta un segundo. Le voy a dar un pequeño movimiento. Para que se vaya lentamente revelando los ojos. ¿Ok? Es un movimiento lento. ¿Se dan cuenta? Es un movimiento lento de revelación. Y desde este punto hasta este segundo. O medio segundo si quieren. Voy a revelar completo la figura de la imagen. ¿Ok? Se tiene que poner al mismo tiempo. Ahí. Están activos los dos. ¿Cierto? Están activos los uno y los dos. Ahí. Voy a mover. Lentamente. Ok. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Y en medio segundo. Y en medio segundo. Revelo. La cara de cura más. ¿Ok? Y vuelvo atrás. Ok. Lentamente ahí. Esto es rápido. Y de aquí hasta acá. Es lento. Incluso puedo hacer aparecer los ojos sacando los focos de cuadro. Ahí. ¿Ven? Entonces. Lo que pasa acá es que se revelan los ojos. Lentamente. Lentamente. Y cuando llego al final. Revelo completo la imagen. ¿Ok? Esta es la vista frontal. Y esta es la vista superior. Fíjense lo que hacen los focos. Ahí los voy a seleccionar. ¿Ok? Ahí está en la vista frontal. Y esta es la vista superior. Esto es lo que hacen los focos. Están detrás de la imagen. ¿Ok? Esta línea que está acá. Es el plano visto desde arriba. Están los focos detrás de la imagen. Por eso no veo nada. Y al momento de ir avanzando. Fíjense en la vista izquierda. Los focos van avanzando lentamente. Y se van ingresando. Y van revelando la imagen que está detrás. ¿Ok? Hasta llegar al punto final. ¿Ok? Utilización de la iluminación. Ahora voy a mover el fondo. ¿Ok? Si se dan cuenta, se mueve lentamente el kurama ahí. Pero me voy a guiar de la posición y el movimiento de las luces. Y cuando haga el revelado de las luces, yo también hago el revelado de la imagen. ¿Ok? ¿Ok? Aquí sincronicé el movimiento de las luces con el movimiento de la foto. Entonces, al momento de avanzar, se revelan los ojos lentamente. Va avanzando la imagen. Da una idea de trinensionalidad. Pero cuando se revela la imagen completa, la imagen avanza. ¿Ok? No. No. Cuando se revela la imagen. No. 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 No.